Hola niñas y niños que miran mi canal un nuevo video de uñas Michael Kortz Este es la inspiración de mi amiga, ella fue quien me trajo la idea Yo solo hice lo que me pidieron y me gustó el resultado No quise grabar todos los pasos, solo grabé lo que considere importante Las uñas fueron con una base de un cover color beige Las encapsule, no lo grabé pero si las encapsule Limé, no lo grabé lo limado porque siempre lo pongo Pero ahora nomas quise poner el diseño Y en la uña acento solo puse un mix que me gusta mucho hecho por mi Que es de puros glitters cafés y dorados Y este, le puse muchos, o también le puse un logo Un logocito de un perfume Chanel 5 Al final les muestro Y la uña del dedo índice tiene cadena y piedras Ella me trajo las fotos, yo lo traté de copiar lo más similar que pude Ella tenía la idea Yo solo la recrie Al final si me gustó el resultado Espero les guste a ustedes también Saludos a todos Que Dios los bendiga Pórtense bien Y los dejo con el video Bye bye ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!